Así es, está en el Mundial de Clubes donde ya lo espera por ejemplo el Chelsea Veremos quién será el otro sudamericano que lo acompañe porque hay dos opciones brasileñas Veremos quién será el encargado de acompañarnos, será Palmeiras, será Flamengo Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará Costanza, el primero de la devolución, el área, cuidado, centro, la pelota azul, remate, gol Gol De Rayados de Monterrey Apenas a los 8 minutos del arranque del encuentro, Rogelio Funes Mori El atacante camisa 7 está haciendo el 1-0 en una acción donde aparece el error graso y absoluto por parte de la saga Ahí está el traslado, el toque de primera, el acompañamiento, el centro, qué manera, no, 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 no lo puedo creer Paco, no lo puedo creer Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó con Cáceres, por amor de Dios Sí, bueno Caray, qué desafortunada jugada, ¿no? Qué desafortunada jugada porque donde no te puedes equivocar, se equivoca Cáceres En una zona, pues que es máxima seguridad, en un partido que es una final, qué lástima para Cáceres Sí, claro Qué situación más complicada, toda la jugada, en toda la jugada, América pudo haber hecho algo más No le ganan la espalda a Sánchez, Bruno Valdés sale y no rompe la pared Y después Cáceres, no sé qué quiso hacer, no sé qué quiso hacer, se equivoca, deja la deriva La manera de, aunque sea empatar el partido, estirar esta final Porque lo cierto es que no puede darse el lujo de perder lo que vino a buscar Mientras que Monterrey está tranquilo, hace tiempo, sale cuando puede Y lo cierto es que está logrando su cometido Ves hacia adelante, sacaba Córdoba, cerca está Álvaro Fidalgo, la tira al corre, mirá Y esa le sale a América, tira la pelota al tiro de esquina Se va a venir el envío por la derecha en favor del Monterrey Todavía quedan 6 minutos, tenemos 39 de esta segunda parte Por ahora campeón del Monterrey, por ahora se está coronando con el tanto De Rogelio Funemor y la cara de Santiago Solari como si nada No se da cuenta que es una final, no lo puedo creer Sí, tremendo, como que estuvo así durante todo el partido Por momentos se acercaba su colaborador para charlar Para ver dónde movilizar a los jugadores, qué indicación dar Pero siempre él, así, sin dar una expresión Se va a venir el centro sobre la derecha de piernas zurdas de González ¡Kraneviter! Por arriba del horizontal, también estaba esperando la pelota Hansen Del otro costado se salvó el conjunto de Solari El arquero Ochoa que dice, madre mía, cómo zafamos salida para el conjunto amarillo Que termina saltando por encima de todos los defensores de América Gana ahí la posición y también el salto no le dio dirección a ese cabezazo Pero fue peligroso ¡Tac, tiki, tac, suena el clac! Es el momento de comentar que este está disparando el partido Está cinchando por el Monterrey, sos hincha de los rayados Sos como el señor Barriga, como el señor Don Ramón También quiero saber quiénes bancan a Monterrey, quiénes bancan a la América de México Se viene por la contra en el segundo Eso es lo que quiere Machimeza, mano a mano, contra dos defensores El número 11 encara hacia afuera Le quiere pegar, le pegó ¡Agancho! Terminamos, rayado mucha gente que ahora banca ¡Ah, rayado de Monterrey! Lo está ganando por 1 a 0 ¿Podrá empatarlo la América o termina así? Monterrey está a tres minutos de jugar el Mundial de Clubes de ganar la CONCHA Champions Mientras tanto va atacando por el sector de derecho en América Lo va siendo con Jorge Sánchez Cerquita lo tiene a López También se muestra a Viñas en el área Se entra a las manos del arquero Sí, de Esteban Andrada Ya tenemos 88 minutos Comenta Flor ¿Qué partido se nos está yendo? ¿Y qué último mini partido se nos viene? Y termina Esteban Andrada agarrando esa pelota Dijo, este es mía y nadie me la va a sacar Se tiró al piso Lo cierto es que empezó el nerviosismo No solo por la final Sino también porque se le acaba el tiempo a América Y no sabe cómo resolver el partido Cómo ir hacia el arco de Esteban Andrada Que estuvo firme durante todo el encuentro Estamos, dale a un suscriptor de los 444.800 Quiero saber quién se está suscribiendo Que aparece en pantalla Levantado su nombre por Goku Lo saludamos, lo nombramos en vivo Sigo viendo que va a venir una variante En el conjunto de Javier Aguirre Va a ingresar el número 14 Y se retira el futbolista Que estaba completamente acalambrado Así es, se retira el número 21 Arturo González Para que ingrese al campo del juego El número 14 Eric, estamos hablando de Eric Aguirre Bueno, entonces Eric Aguirre a la cancha Se retira en la camilla Muy, pero muy cansado también Acalambrado González De buen partido Última variante, última ventana, ¿no? De Monterrey Sí, así es Y termina ya aquí con las modificaciones Mide un metro 71 Él juega generalmente de lateral izquierdo Pero puede posicionarse también Como segunda opción En el medio campo O hacer toda la banda izquierda En realidad es un jugador Bastante versátil Que maneja muy bien la pelota Bueno, vamos a ver Cuánto puede influir en el juego entonces Eric Aguirre 89-30 44-30 Del segundo tiempo 30 segundos más el descuento No te podés mover de ahí No podés sacar el canal de YouTube De la secta deportiva Porque se viene la definición Está ganando el Monterrey Pero todavía le queda vida Al América Tira la pelota en largo para Viñas Complementa de Cabizamontes Hacia la izquierda Para que le pegue bien Firme sobre el mismo sector Vegas Hacia adelante la pelota El que va corriendo Hansen al área No puede el defensor Se cae a los pisos Nace Mesa Le quiere pegar Mache Al lado Pegadito al parante Vertical zurdo Se salvó el América Casi lo liquida Al Monterrey Que bien Que bien la peleó Que bien Se encontró Mirando De frente a largo Para rematar Por muy poco No fue gol Fue toda Toda creada Por parte de Maxi Mesa Mientras te digo Que se van a jugar 9 minutos más Te dije que más o menos Era un tiempo más entero Se viene por la izquierda Ya tenemos 90-30 Vamos hasta los 99 Quedan 8 minutos y medio Un partido entero Más o menos Pero tan largo De Esteban Andrada En la mitad de la cancha Que salta Mesa Primero estaba marcando Vázquez El que complementa ahora En la mitad de la cancha Escrane Víter El exjugador de River Que lanza sobre la derecha Ahí al lado de la línea De Cal para el pelotazo Largo Se va viniendo nuevamente Mesa Mesa que no aplaudió Se la queda Al Chuda Sale el número uno Que viste la treche A salir el América El jugador más buscado Por parte del Monterrey Y quizás el que más Adelantada Todo invalidado Para el América Va a salir Monterrey Un minuto y medio 90 segundos Y Monterrey Es campeón De la concha Champions Y estaba en posición adelantada Se quedó ahí colgado Y le permitió a la línea Poder levantar esa pelota Bueno No ha podido De ninguna de las maneras América Hacerse del balón Poder encontrar La manera de ser peligroso Va a venir Una de las últimas Del partido 98 minutos Vamos hasta los 99 Último 60 segundos No podés mover El canal de YouTube De la secta deportiva Taktiki Takt Suben al Clack Saludo para Apocalipsis También para Hachin Navar Para Sofi Para Enzo Escobar Vivimos la definición Del fútbol en secta deportiva Se nos define la concha Champions Pelota en largo Que va a sacar El futbolista El arquero argentino Queda un minuto En lo que marca el árbitro Del encuentro Hernández Gómez Saca Andrada La banca Gallardo No puede jugar con Hansen Es que si aparece Rodríguez Rodríguez Que intenta también Aguirre la pelota Rebota en el defensor Va a ser lateral Para Monterrey No Para el americano 98-32 Una de las últimas En este mismo momento Son las 11 y 8 de la noche En México Son las 1 y 10 de la mañana En la República Argentina Estamos todos Trasnochados Viviendo este partido Tan pero tan dramático Queremos ver Que cobra el árbitro Que la sigue viendo ¿Por qué no se sienta en el liben A verla también El amigo Hernández Gómez Dale Demoraste todo el partido Para mí Para mí Flor El árbitro lo está dudando El árbitro lo sigue Lo sigue dudando Pero porque Es verdad que la pelota Toca en la mano Lo que quiere ver el árbitro También Es si después no hay Nueva mano Cuando está tirado en el piso Machimiliano Mesa Y eso es lo que intenta observar Se viene el árbitro Perdón Se viene a ver que marca A ver Esperando todo lo que cobre Hernández Gómez Hernández Gómez marca Que no hay penal Que no hay penal Va a salir campeón Lo finaliza Taktiki Takt Suena a clack Final, 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 final Montorrey Campeón Montorrey Campeón Montorrey es campeón Felicidades Aguirre Felicidades Funemoni Felicidades Mesa Felicidades también Graneviter Felicidades Andrada Felicidades Monterrey Grita penta campeón Para el infarto Este partido Lo viviste Con secta deportiva Del comienzo Y Monterrey Gracias al gol De Funemoni De su goleador A los 10 minutos Sale campeón De la conca Champion Flor Dice Que va a estar En el mundial de clubes Si, lo tenía totalmente Ahí En esos primeros 15 minutos En donde decidió Tomar el mando Decidió jugar el fútbol Hacer de este deporte Algo lindo De esta final Una final Atrás Que Dios Tiene un plan Más grande Y más hermoso Para nosotros Si, pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto Hemos soñado Llegará